Según los ambientalistas, un árbol talado es igual a un minuto menos de vida. Nos estamos acercando a una catástrofe, ¿verdad?, para la civilización. Este es el escenario que pronosticaron hace años y que ya se está cumpliendo. Sequillas, inundaciones, altas temperaturas y lo que viene es peor si nadie los escucha. Los escenarios que se proyectan es que la temperatura puede aumentar en un escenario optimista hasta 2 grados y en un escenario pesimista hasta 4 y 5 grados en el presente siglo. De llegar a este aumento de temperatura, ninguna semilla ni semillas criollas, o sea, la adaptación a la que tanto hacemos nosotros al arde como alternativa, no es posible. Los efectos del cambio climático no son exclusivos de ningún país. En Honduras la situación está igual o peor que aquí, dicen sus residentes. 146 municipios, es decir, 12 departamentos de 18, están en riesgo alto de sequía. Algunos incluso hay municipios que ya están siendo declarados con hambruna. Se están destruyendo a sí mismos. El problema que ven estas organizaciones es que los países priorizan otros temas olvidando el ambiental, generando así una muerte lenta. Y es que cada vez son menos los espacios como este, rodeados de la naturaleza, con el llamado desarrollo urbano, se sigue reforestando. Y aunque se diga que se van a sustituir los árboles, pasará años para verlos de esta manera, quitando así un pulmón necesario para el país. Roxana Ruiz, Telenoticia 21. Roxana Ruiz, Telenoticia 21.